Me encuentro en el mar, me encuentro en el mar, flotando, palidez en la tarde, veo que el sol está sumergiendo, el sol se está sumergiendo, el mar está tranquilo, lo sigo flotando y no me muero, ¿estás flotando literalmente ahí en el agua? Tengo un salvavidas, ¿y qué sensación hay allí? Mucha tranquilidad, mucha paz, excelente, estoy solo, maravilloso, llénate de esa paz, mira que fantasía, voy a tocar tu brazo para acompañarte, ahí en esa tranquilidad, permítete florear, llénate de esa paz, de ese atardecer, de ese sol y cuéntame, ¿qué más está sucediendo? Es una raviota contra luz que huele a mi firmalidad, hace giros sobre mí, el sol se sigue ocultando, ¿El mar es abierto? Es mar abierto, no se ve tierra por ningún lado, solamente lo disfruto. ¿Y en ese lugar te sientes a gusto y tranquilo? Sí. Excelente. Muy bien, lo estás haciendo muy bien, ahora sigue disfrutando. En ese lugar y descríbeme, ¿cómo eres ahí? Soy como tú realmente soy. Ajá. Traigo un traje de baño, una camiseta blanca, mis salvavidas color naranja. Tipo chalé. Ajá. Y dime, ¿por qué estás subiendo o estás disfrutando solamente? Sí. Aunque... Si me sumerjo y me quedo ahí, no pierdo ningún problema en aceptar. Ajá. 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 Y en el cabo estoy tranquilo y en la soledad que a mí me gusta. Y en la soledad que a mí me gusta. Bien. Ahora que te estás llenando de esa tranquilidad, revisa y siente si ese acontecimiento es en esta vida actual o en otra. Aunque tengas el mismo aspecto, revisa. Ahora eres capaz de recordarlo todo. Toda esa información está disponible para ti. Lo veo en estudio. Y ahora que te estás llenando de esa tranquilidad, de esa soledad que te gusta, vea un momento difícil en tu vida. Un momento de tristeza, de soledad, de angustia, donde te sentiste mal contigo mismo o con alguien más. Voy a contar de lo mal, tres. Y esa imagen llegará a ti. Uno. Ese recuerdo llega, esa sensación llega. Dos. Tres. Ya estás ahí. Lo primero que llegue a tu mente, cuéntame que es. El abandono. La traición. ¿Y quién te ha abandonado ahí? Mi exesposa, mi hija. Ubícate ahí en ese momento. Ahí cuando está sucediendo. Dime, ¿qué te dice María? No, no está ahí. ¿Estás solo? Está solo, estoy solo. Estoy revisando. ¿Qué pasó? ¿Estás en tu casa? Estoy en mi casa y estoy viendo todo lo que se llevaron. ¿Cómo? Obviamente se llevó sus cosas, su ropa, su ropa, su ropa, se llevó sus documentos, se llevó el refrigerador, la lavadora, se llevó toda la loza. Toda la loza. Hasta la última cuchara. Se llevó los muebles, las camas de mis hijos. Una cómoda, todas las televisiones. No puedo recordar. No puedo recordar con exactitud otro documento que hizo, tenía letra de mi hijo. Pero creo que decir así como No podemos seguir viviendo aquí más O hemos decidido no vivir aquí más ¿Todo esto te toma por sorpresa, Vicente? Absolutamente por sorpresa ¿Y cómo te sientes ahí? ¿Cuál es la sensación que predomina? La traición El abandono El desprezo Ahora, siéntate en una sala de cine Hasta allá, hasta ver atrás Proyecta una pantalla enorme Como en el cine, justo así Tú estás hasta atrás Ahora, observa en esa pantalla Todo lo que va a suceder Los siguientes 16 años Y dime ¿Qué necesita ajustar? ¿Qué se necesita ajustar para cambiar lo que ha sucedido? Los resultados En todos esos años ¿Cuál fue el ingrediente que faltó? El amor ¿Y qué? El amor Esa persona que está sentada en esas butacas Hasta allá al final A esa persona Le faltó poner amor en su corazón ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Espero que alguien más lo pusiera Ahora que ese hombre se da cuenta Que necesitaba poner él mismo Ese amor Quisieras aconsejarle Quisieras aconsejarle Que lo hiciera Que lo haga hoy Sí Sí Porque solamente estaba Aparentemente daba amor Pero Pero era más lo que ella esperaba Recibir Ahora ese hombre está solo Y lo único que necesita Y requiere Es alimentarse De ese amor Que nadie más le da Sí Ahora dirígete hacia él Revestido Con una luz de amor Revestido Con esa luz que Poder universal Que tu fuerza universal te da Vístete de esa fuerza De esa luz Y dirígete hacia ese hombre Y aconsejalo No es hombre Lo que necesita Haber hecho Para cambiar Esos 16 años De tristezas Lo puedes hacer En silencio O en voz alta Como tú prefieras Pues como fue tanto El rechazo Y yo me dediqué A buscar Y a buscar Y a buscar Y no obtuve resultados Entonces Que hay en una espiral Así es Que hay en una espiral De desesperación De abandono Ahora dile a ese hombre Que está ahí hasta el final Que lo que le faltó Fue ponerse amor En su corazón Él mismo Sin esperar Que nadie más lo pusiera Con ese revestimiento De luz De luz que pone El Padre en ti Ese poder superior Como tú lo consigas Dirígete hacia él Y dile ¿Qué fue lo que le faltó? Me faltó Llenarme de amor Pero por medio de mí Así es Sin estar esperando Que ya le fue Ahora Voy a tomar Luz del universo Por el derecho propio Que me corresponde Con esa fuerza Que el universo Me da A mí Y a ti Vamos a poner En tu corazón Ese amor Que te corresponde Por derecho Ese auto amor Que hoy Eliges ¿Lo quieres hacer? Vicente Sí Bien Tú y yo juntos Vamos a poner En tu corazón Esa luz de amor Siente como entra ahí Siente como se llena Sin esperar Que nadie más Venga y ponga Y para que no nos Esté estorbando El resentimiento La traición El rechazo Vamos a sacarlo ¿Lo quieres hacer? Sí Que no nos estorbe más Ahora mientras Tú estás poniendo Mucho amor En tu corazón Utiliza tu otra mano También Mientras tú pones Todo ese amor En tu corazón Yo voy a retirar Ese rechazo Ya no hace falta Tenerlo Vicente Ya pasaron Muchos años Voy a retirar Esa traición Ese abandono ¿Lo hacemos? Sí Eso Ahora yo voy a retirar Eso Lo estoy sacando Estoy retirando Ese abandono Siente Y ya estoy consciente De cómo se va Ya no hace falta Ya pasó mucho tiempo Lo estamos retirando Lo estamos retirando Siente Observa Escucha Cómo se va Se va Se va Ese abandono Se va Fuera Fuera Y ahora sigue poniéndose Amor en tu corazón Tómalo del mar Tómalo del sol Tómalo de esa tranquilidad En ese lugar tan bonito Y ahora platícame a ese hombre Que está ahí en las butacas Y enséñale cómo se hace Háblale Y dile Que aprenda Mira Vicente No es serio que Que esperes que el amor llegue de la mano Búscalo en el espacio En el mar En la inmensidad Alimenta a tu bello Las personas No esperes que las personas te lo den Búscalo tú mismo Tú mismo Eúnrate al cielo Que abunde en todas partes Encuentra Y simplemente Lleva a tu corazón Ahora visualiza una luz verde Y entregásela Y observa Y siente La gran diferencia Ahora que has puesto ese amor Allí en su corazón Esa luz Sanadora Revitalizante ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo se siente? Siente que Penetra algo diferente Bien Maravilloso Ahora si el universo lo permite Vicente Proyecta en esa pantalla mental El momento Donde se origina Esa depresión severa A tal grado de querer morir De idear de qué manera Abandonar este mundo Ve muy profundo Profundo Permite que tu espíritu Te lleve a ello Puede ser en esta vida O en otra Solo fluye Y permítete que te lleve Uno Ve muy profundo Al origen de esa depresión Dos El origen de los pensamientos suicidas Tres Estas negras Lo primero que llega a tu mente Cuéntame qué es ¿Dónde estás? Estoy frente a la casa A mi casa Estoy frente a mi casa Ahí hay un templo En el templo hay una soga Que está atada al campanario Yo miro la soga Pienso Si mi sujeto comienza a sogar el cuello Descansaré Me ahorcaré con razón Y descansaré De lo que estoy sintiendo De esa angustia y desesperación Descansaré Ahora revisa Si eso lo piensas tú O algo más O alguien más Revisa es fácil Puedes Observar desde lejos Y decirme Y decirme Si ese pensamiento Es de Vicente O de alguien más No, es de Vicente Ahora ubica Otro momento Donde se origina Esa depresión De profunda Voy a contar Del 1 al 3 Y estarás ahí 1 2 3 Ve muy profundo Permite que tu espíritu Te lleve A donde están Los recursos necesarios Para de una vez por todas Deshacerte de esa depresión De esa tristeza profunda 4 A donde tu mente Te lleve 5 Y dime ¿Qué ha llegado ahí? El recuerdo De cuando estuve Encerrado En la cárcel Estoy en la cárcel Estoy en la cárcel Injustamente Injustamente Y El encierro Y La inundicia Que hay ahí Marquina más Esos 4 días Bastaron Sí Quisiera salir Corriendo Pero estoy atentado Estoy atrapado Pienso que es mejor morir Que estar ahí Vicente Quisieras Perdonar A ese muchacho Influyente A esa podredumbre De sistema Quisieras Perdonar Para que te deshagas De esa tristeza De ese resentimiento Pues sí Porque No me ha conducido Así es Porque el resentimiento Es algo que te va comiendo Poco a poco Por dentro Parece imperceptible Pero va acabando Con tu espíritu Con todo tu estima Con tus ganas de vivir Con tus sonrisas Con tu ilusión Ahora trae A tu pantalla mental A ese hombre Y dile directamente Que hoy lo perdonas Por su arbitrariedad Hoy te perdono Por lo que me has hecho Por tu arbitrariedad Por el daño Que me estás ocasionando Y que me tiene así Te perdono para siempre Y hoy me libero de ti Y hoy me libero de ti Y te libero de mí Y te libero de mí Que el universo Vicente se encargue Que el universo Se encargue Me entregas ese resentimiento Y ya no hace falta Se lo voy a entregar A tu maestro A tu ser de luz A tu guía Para que él lo transforme En algo bonito ¿Estás listo? Sí Me voy a llevar ese resentimiento Esa arbitrariedad Esa tristeza Ese dolor Esa pena Estuvieras en la cárcel Injustificadamente Estoy llegando Estoy sacando eso Estoy sacando Siente Y ya esté consciente Cómo sale Cómo se va Estamos sacando ese dolor Estamos sacando el resentimiento Fuera Y ahora puedes poner algo bonito Puedes poner una carita sonriente Puedes poner la cara de mamá Un momento de la infancia Cuando disfrutabas de su comida De algún postre De un abrazo Pon algo bonito Y cuéntame ¿Qué estás poniendo Vicente? Estoy pensando en un desayuno De un desayuno Champurado con gordita Eso es delicioso Ponlo ahí Un saludo en la mañana Eso Pon los aromas también Vicente Estás haciendo las cosas muy bien Pon los aromas El dulicio Las pláticas La compañía La salsa de molcajeta Ah, vele, mira qué bonito La compañía de mamá ¿Cierto? Sí Eso Ella consume tarte ¿Con su metarte? Percibe el ambiente El aroma Dime ¿Qué huele? Huele a chocolate Huele a chocolate Mira qué bonito Huele a natas Tiene la huevita Eso El jitomate de la salsa El jitomate de la salsa Y dime cómo te sientes ahí con mamá Sin preocupación ¿Te gusta? Sí ¿De cuántos años te ves ahí? Como de siete años Eso Mira qué bonito ¿Le quieres dar un abrazo a mamá? ¿Yo te ayudo? Sí Bien Abraza mamá Muy fuerte Vicente Siente tu pequeño cuerpecito De ese pequeño niño de siete años Le abraza Siente su cariño Siente su protección Su aroma ¿A qué huele mamá? Amasa 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 que te ve en sus manos Mira qué bonito Ahora pregúntale a mamá Si está bien ¿En dónde está? ¿Te encuentras bien? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y la respuesta llega De manera natural A tu cabeza La comunicación Es épica Pígame ¿Qué ha llegado ahí? Ella está descansando Pregúntale si se encuentra bien Amar ¿Te encuentras bien? ¿Qué ha llegado ahí? ¿Qué llega a tu mente? Llega su cara Una cara joven Joven Sonriente Sonriente Ella se ve chapeteada Chapeteada Y rodeada de flores Y de flores Mira qué bonito Y dime ¿Las flores huelen bien? Sí Son rosas Todas son Rosas Y no No flores Pequenitas Blancas No sé qué son Pero hay Flores de rosas Es de todos los colores De todos los colores Ajá Las hojas muy verdes De esta sonriente Solamente de su cara Mira qué bonita Ahora pregúntale a mamá si está en la luz Te va a contestar por medio de pensamientos Vicente Escucha con tu corazón Sí, está en la luz Ahora yo voy a contar Del uno al tres Y permitirás que mamá Se exprese a través de tu mente Y de tu boca Yo quiero hablar Con Lupita Contaré del uno al tres Y cambias Es posible hacer eso Porque todos somos canales de comunicación Voy a contar del uno al tres Y darás oportunidad Uno Quiero hablar con Doña Lupita Dos Tres Cambia Doña Lupita ¿Y qué opina de su hijo? Es un buen muchacho Sí Me apoya Siempre ha estado ahí con usted ¿Verdad que sí? Sí Desde el niño Desde niño siempre ha estado ahí pegado Siempre, siempre he ocupado mucho Si como, si me como Si estoy afligida O llorando ¿Es un buen hijo? Sí Y de eso no hay la menor duda No Doña Lupita ¿Usted se encuentra en la luz? Sí Me encuentro en la luz Bien Quiere pedir autorización a la luz Para retirar Para retirar De Vicente Siempre y cuando sea para su evolución Crecimiento Desarrollo ¿Esa depresión se verá? Sí Necesito Cuidar la autorización Bien Vaya por favor Doña Lupita Y pida autorización Para retirar de una vez por todas Todo ese dolor Tan profundo Esa depresión Ya son muchos años Ya le ha pasado mal mucho tiempo Ya es hora de que se lleve todo eso Ahora vayan Y pida autorización Y yo espero Pido por favor Autorización Para que A mi hijo Vicente Le retiren Esa angustia Y esa depresión Que sufre hoy en día Que lo liberen Porque lo martirizan mucho Lo está consumiendo Esa enfermedad Y el que se va a sacudir Y el que se la demora es por todo Lo siento Pido la autorización Para que Él Ya sea respirada Por siempre Y para siempre Para que Descanse y pueda seguir con una vida feliz ahora déjame ser autorizado no veo respuesta diríjase hacia la luz y pregúntale a los maestros ellos están ahí siempre disponibles para lo que nosotros necesitamos solo que no nos damos permiso ni oportunidad de observarlos, de escucharlos y de seguirlos ahora vaya donde están los maestros y pregúntale siempre están ahí dispuestos permiten ustedes que se les retire de siempre ese mar que lo tiene aprisionado ese mar que lo tiene atado que no lo deja pensar yo voy a hacer una pregunta y lo primero que diré a tu mente me dices que es yo quiero hablar con ese hermano espiritual que está ahí hermano dime ¿desde hace cuánto tiempo acompañas a Vicente? ¿qué te ha gustado de él? ¿por qué estás ahí? ¿desde hace cuánto tiempo lo acompañas? lo acabas de conocer ¿y por qué estás con Vicente? su mamá me lo apegó ¿y qué te pidió la mamá? que lo ayude a liberarse de su enfermedad de una gran depresión de una gran soledad que siente eternamente hermano ¿puedo saber tu nombre? Miguel Miguel hermano Miguel quisieras decirme un concepto de amor amor es todo lo que no tenga rencor o resentimiento amor es luz amor es todo amor es vida ¿y ha autorizado la luz que retires esa depresión que lo tiene atado que no lo deja pensar? ¿y ha autorizado para que le se ha retirado la enfermedad? ¿y ha autorizado la luz? entonces por favor retírala Vicente entregale a Miguel todos esos pensamientos esa tristeza sácala de tu corazón con su ayuda y pon toda tu intención para hoy terminar con esa depresión para siempre y autorizar y autorizarme ya se puede Miguel 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 te entrego a esta enfermedad para que te la lleves y la lejes de mí y que ese espacio sea ocupado por amor por amor y solamente por amor ¿le quieres entregar también los pensamientos suicidas? si yo no tengo esos pensamientos que solamente me destruyen y que si se quedan ahí me llevarán hasta el cielo creo que aún no es fin tírate mis pensamientos a mí tírate los y dime ¿cómo se los está llevando? yo creo que los jala los jala bien y mientras Miguel está haciendo eso que ya autorizaron yo te pregunto Vicente ¿estás dispuesto a perdonar a papá? hay que desocupar eso feo para ocupar algo lindo con amor ¿cierto? si definitivamente si hazlo desde el fondo de tu corazón en presencia del arcángel Miguel él como testigo Miguel perdona a mi padre de todos los sentimientos que me causó y que han hecho de mí lo que soy actualmente lo que siento actualmente y que me ha podido librar queretelos para siempre esos resentimientos que no han acontecido a mí que no hay mientras desaparecen perdona papá los maltratos la violencia las humillaciones los golpes perdona tu beso y hoy liberate libera tu corazón y libera tus pensamientos Vieron mi mente y mi corazón de esos sentimientos, que no vuelven a estar ahí, perdonó a papá porque era su estilo y no sabía lo que hacer. Hoy que él ya se encuentra descansando, yo también lo dejo descansar, vibrándome de estas altaduras del sentimiento que nada me conduce. Gracias. 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 Y lo que diga, repítelo en voz alta. Gracias. 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 ¿Cierto? Sí. Ajá. Trabajar más tu interior significa hacer lo que ya hemos hecho, poner mucho amor ahí. ikh. ¿Como son? Sí. Sí. Sí, así es. Ajá. Te sigues trabajando en este momento muy fuerte. quisieras comprometerte hoy contigo mismo, con nadie más siente el amor de mamá su olor a masa a tortillitas y a champurradas siente su amor y dime, hoy te comprometes contigo mismo no con ella ni con nadie contigo mismo a llenar todos los días este corazón con esa luz verde llena de amor si, si me comprometo bien hecho ahora hazle saber a Miguel que hoy te comprometes contigo con ánimas a ser leal y fiel a tu verdadero amor al que está acá dentro Miguel, hoy me comprometo a ser fiel y leal a mi verdadero amor a ese amor que está dentro de mí a ese amor que necesito que crezca a ese amor que tanto falta me hace me comprometo a ser fiel constante muy constante y ayúdame a Miguel a ser fuerte intercedo por mí para que esa energía poderosa llegue a esta luz que me inunda de amor y yo también pueda dar amor a los demás que me libere de nuevos pensamientos y que me enseñe a perdonar y que me enseñe a perdonar y a perdonar y a perdonar ahora escucha que te dice Miguel que te responde has elegido el camino adecuado has elegido el camino adecuado pero necesitas trabajar mucho, mucho más necesitas trabajar mucho más no necesitas trabajar nada más y nada más para que llegues a la meditación para que llegues a la meditación para que llegues a la meditación ¿Puertes hacer eso entonces? Con tu verdadero amor. Sí, me acompaño. Es. Ahora permite que Miguel llene tus chakras de equilibrio y tu energía. Él desde allá y yo ayudando desde acá. Llena de luz y cobre. Llena de luz y cobre. En la garganta tenemos otro chakra también. Llena de luz y cobre. Abajo de tus manos, ahí donde está tu cuello, está otro chakra. Llena de luz y cobre. También con la ayuda de Miguel, llena de luz y cobre. Y al momento de llenar de luz, sana tus problemas estomacales. cuando los chakras están alineados todo es posible. El cuerpo físico también sana, se alinea, también se equilibra. A la altura de los genitales, Vicente, también está otro chakra. Llénalo de luz y cobre. ¡Étalo de luz! ¡Étalo de luz! ¡Étalo de luz! ya está bien hecho Miguel hay algo más que puedas hacer por Vicente invitarlo, exhortarlo, que trabaje muy fuerte exhortarlo, que trabaje muy fuerte internamente aquí esté atento a la luz cada que se sienta mal que olvide sus pensamientos y los transforme en amor transforme sus pensamientos en amor ahora Vicente que estás perdonando y pidiendo perdón ¿quieres perdonar a esos hombres que robaron tus pertenencias? ¿esos ladrones que entraron a tu casa y a la casa de mamá? si a estas personas que están todo año me han hecho que han tambaleado mi estabilidad emocional que me han llenado de tanta angustia yo los perdono yo los perdono yo los perdono para que pueda librarme de esa carga de esa carga inútil que no me lleva a ningún lado ahora dirígete hacia esos ladrones mentalmente y diles que hoy te liberas para siempre de ellos de ese rencor y hoy los liberas de ti no nos los queremos volver a encontrar nunca más pero esa es la única forma hoy los libero del rencor que siento hacia ustedes y me libero de esa carga no los quiero volver a ver nunca déjenme en paz yo no les he hecho nada no sé por qué me dañan pero los perdono los perdono bien ahora también entregale a Miguel ese resentimiento que se lo lleve que lo transforme en flores en algo lindo en lo que sea bonito Miguel llévate este resentimiento y transformalo en algo mejor flores aromas luz armonía estabilidad cámbiame ese sentimiento y que sea permanente ese cambio para sentirme en otro nivel para sentirme en otro nivel transformarme vivir con más seguridad con más tranquilidad con más paz y armonía con más paz y armonía que nada me haga caer ¿me lo concedes Miguel? sí sí Vicente pero trabaja mucho trabaja más en tu interior es un gran esfuerzo y una tarea pero te va a dar buenos resultados te va a dar buenos resultados ¿le quieres preguntar específicamente cómo debes de trabajar en tu interior? o ya lo sabes Miguel ¿qué debo de hacer y cómo para lograr los resultados? cambia tu forma de pensar cambia tu forma de pensar cambia tu forma de percibir las cosas cambia tu forma de percibir las cosas enseñarte a perdonar enseñarte a perdonar y también perdónate tú y perdónate tú de todos los actos que están mal encaminados el perdón te hace sentir más armonioso el perdón te hace sentir más armonioso te libera te libera te libera eso es verdad el perdón te conduce por otra senda explórala el perdón te conduce por otra senda explórala así sentirás un cambio en tu vida serás más feliz vivirás con más tranquilidad no pierdas de vista la luz no pierdas de vista la luz esa luz esa luz es la guía la luz es la guía búscala y llénate de ella búscala y llénate de ella ahí está la solución a tus problemas ahí está la solución a tus problemas no la pierdas nunca de vista no la pierdas nunca de vista Vicente le quieres preguntar a Miguel si ya estás listo para regresar o nos hace falta algo más Miguel ¿qué más nos falta para poder regresar? necesitas explorar más en tu interior necesitas explorar más en tu interior ¿cómo lograr liberarme del aislamiento? ¿cómo lograr liberarme del aislamiento? el aislamiento que también me mata no me puedo relacionar no lo busco ¿te comprometes a buscarlo? debo de buscarlo bien puedes ir a algún club alguna asociación algún lugar a jugar cartas los jueves o los miércoles ¿te comprometes también con eso? sí eso es parte del esfuerzo ¿cierto? hay que hacerlo bien ¿quieres hacerlo? sí pon ahí en tu corazón determinación decisión pero sobre todo mucha alegría en todo tu cuerpo en todo tu cuerpo pon muchas caritas felices muchas caritas felices en tu garganta en tu cabeza en tus brazos en tus piernas llénala de caritas felices todas ellas sonrientes que te causan alegría en tu corazón que te causan alegría en tu corazón con mucha felicidad muchas sonrisas para vivir la vida no como una tristeza como una carga sino como una aventura divertida sí llena todo tu cuerpo tu espalda tu cabeza tu cerebro tu nariz tus ojos tus dedos todo todo tu cuerpo muchas caritas felices sonrientes que te protegen te cuidan te acompañan así puedes salir libremente a la calle y hacer nuevos amigos acabar con el aislamiento sí estoy inundándome de caritas felices eso mira que bonito ahora ponles voz y escucha como se ríen divertidas sintiendo esa alegría que te transmiten en tu cuerpo en tus células y ordenale a tu inconsciente que desde hoy sonreirás muchas veces ordenale a tu inconsciente que desde hoy serás un hombre feliz es una orden para tu inconsciente desde hoy serás un hombre feliz te relacionarás con facilidad sé feliz busca la felicidad constantemente mira esas caritas como te acompaña míralas por todas partes te indican que seas feliz que te relaciones más con los demás permítetelo hazlo ya vívelo disfrútalo disfrútalo hazlo ya ahora pon una bonita sonrisa en tu cara como hace tanto tiempo una linda sonrisa una linda sonrisa dale las gracias a Miguel gracias Miguel yo también te doy las gracias por tu asistencia por tu apoyo incondicional pero sobre todo por tu luz por tu amor gracias Miguel por tu apoyo por tu luz por tus consejos gracias por este tiempo que me has otorgado para hablar contigo gracias ahora yo voy a contar del uno al cinco Vicente despídete también de mamá doña Lupita yo también me despido de usted siga su proceso allá en la luz adiós mamá que la paz del universo la acompañen siempre que la paz del universo te acompañen siempre voy a seguir contando y poco a poco irás regresando dueño de tu mente y dueño de tu cuerpo al llegar a casa a tu lugar de descanso dormirás muy profundo profundo inmediatamente notarás la presencia de esas caritas felices en todo tu cuerpo notarás la orden que está implantada en tu cerebro ser un hombre feliz porque las palabras fueron hazlo ya desde hoy todo será diferente porque lo peor ya pasó uno estamos regresando dos dueño de tu mente y de tu cuerpo cuatro seguimos regresando te sientes feliz revitalizado totalmente diferente muy contento sabiendo que hay que trabajar en tu interior pero lo peor ya pasó seguimos regresando cuatro cinco despierta y y y y la la y y y y y ¿Y cómo se siente usted? Dígame ¿Cómo soño lindo? ¿Te diste cuenta que está lloviendo? Sí, escucho que está lloviendo Ha estado lloviendo Ha estado lloviendo desde hace ratito ¿Pero otros días también? No, 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 no Voy a abrirle aquí por si está Por si viene en camino esta Enorme ¿Y cómo fue la experiencia? Ya fui a abrir la puerta por si viene en orden Ah, pensé que estaba ahí No, no, no No, de estar tomándose un cafecito ya fue Platíqueme ¿Cómo fue la experiencia? Bueno, pues fue un viaje Primero, ¿qué tal el mar? Muy bonito Ah, sí, eso sí El mar muy bonito porque es un lugar apacible Los colores, ¿qué tal? Muy variados Muy variados Bonita Pero esa tranquilidad Pero esa tranquilidad, esa paz Esa soledad Pero esa soledad que permite Transportarse a un Relajarse Olvidar ¿Verdad que sí? Olvidar los problemas ¿Y la presencia de Miguel, qué tal? Pues Bonita Bonito, pero a la vez Exigente ¿Como que ya da tiempo? Sí O sea, él espera más de mí Él espera más de mí Claro Y sus palabras fueron Estoy aquí ¿Verdad que sí? Sí O sea, espero más de ti Pero aquí estoy Pero aquí estoy No estás solo No Y va, busca en tu luz Sí ¿Qué más dijo? Trabaja en tu interior Eso me lo Recalco Te lo recalco muchas veces Trabaja en tu interior Hay que trabajar muy fuerte Entonces ya estás listo Para iniciar una segunda etapa de vida Pues así lo espero ¿Así lo quiero? Así lo quiero Eso es diferente ¿Verdad que sí? Eso es diferente Sí Que nada llegarás Solo Exacto Es un pasito a la vez Y si ya autorizaron hoy Retirar esa depresión Es una realidad Ese es un hecho Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte ¿Y nuestra parte cuál es? Cambiar nuestra actitud Nuestros pensamientos Eso es lo único que tenemos que hacer Porque tenemos ayuda Entonces hacemos nuestra parte Porque además es chiquita La parte grandota ya nos ayudaron ¿A que sí? Así es de que un pasito a la vez Pero con firmeza Con valentía Con actitud Y siempre cubierto de Las caritas felices Eso Muy bien ¿Estamos listos entonces? Pero aquí lo más importante es la actitud Así es La actitud ante las cosas Ante la vida Hoy se queda atrás Un pasado doloroso Con muchas situaciones tremendas Pero hoy cerramos esa puerta Sabemos que ahí está Porque es parte de esa historia Pero recordar como una noticia Fea, desagradable Allá pasó Ahora que sigue Tener actitud ante la vida Un cambio totalmente radical Y cada vez que se asome Y ve a esa iglesia Va a dirigir su mirada Hacia la campana Hacia la campana Hacia la campana A su historia A su emblema A lo que representa No, a la soga Hacia la campana Bien hecho Sí, porque esa soga Este Pues pudo haber Sido un medio para Irme de aquí En su momento En su momento Esa vez Este Miraron que yo estaba Agarrando las ovas A unas señoras Que estaban Recuerdo que estaban contando Monedas O billetes De los ejos De ahí del templo Y luego le hablaban Al sacerdote Yo no lo conocía A fondo Era nuevo Y él llegó Y pues Me preguntó Que qué hace ahí Y que por qué Quería hacer eso Que me diera otra oportunidad Y recuerdo Que él marcó A un número No sé Un número De ayuda Este En crisis Algo así Y Y entonces No podían ir por mí Y él me llevó A Un lugar que se llama Salme Es de la Secretaría De esa libertad Y a ese ¿Y a ese quién Lo habrá mandado? No, pues Obviamente Alguien de allá Alguien de allá arriba Pues claro Que dijo No, pues No permitas Que se Claro Porque si no Hay que volver a empezar Vicente ¿Cómo la ve? Como reprobó Usted español Van a decir ¿Qué crees Vicente? Empiezas La vida de nuevo Pues claro Pues porque reprobó Usted A lo que fue a aprender No lo pasó Pues tiene que regresar No, pero es que yo no quiero No, ¿cómo que no quiere? Pues si usted reprobó La materia Tiene que ir otra vez Y empezar a cruzar De nuevo Y ahora Un poquito más peor Porque pues Y todo el tiempo perdido No, hombre Olvídese usted No, pues 60 años De batalladera Y ahí va uno De regreso otra vez No, pues Ni que uno estuviera loco Es ahí donde No sabe uno Qué Qué va a pasar Pero ahora Sí ya sabe Porque el compromiso Ya está La decisión Ya está La autorización Ya está Eso se fue hoy Lo peor Ya pasó Ahora lo que sigue Comprometernos Salir con los amigos A jugar cartas Los jueves Irnos de viaje Con el grupito De personas De la tercera edad Que se organizan Y se la pasan Un fin de semana En algún lugar Salir con la pareja Al cafecito A caminar al parque A cortar una florecita Tantas cosas tan bonitas Que hay que hacer Dígame usted Qué fecha ¿Qué fecha es hoy? Wow Hoy es Veinti Hoy es Veintiséis 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 De febrero Veintiséis De febrero Veintiséis Oiga Vicente Y usted quisiera Compartir esta experiencia Para personas Que están En En sufrimiento En depresión En tristeza Así como usted estaba Cuando llegó Para que les ayude Claro Para que se den cuenta Que existen otras formas Que existe Un Ayuda Claro Que sí ¿Qué les diría? Bueno Primero que Que estén dispuestos A A pasar Por un Por una nueva experiencia Por una nueva experiencia Por la que a lo mejor Nunca han pasado Que se den la oportunidad De De vivirla Que no pasa nada Todo es No es doloroso En lo físico A lo mejor En lo emocional Sí Pero En lo físico No Que se den la oportunidad Que se den la oportunidad Bien Porque mientras que hay Oportunidad de cambio Ahí podemos estar Las oportunidades Las hacemos nosotros ¿Verdad que sí Vicente? Claro ¿O quién las hace por nosotros? Bueno Debe de haber un ser Que nos está orientando Y nos está guiando Eso sin ni dudarlo Cuando él decida Que ya no Pues entonces Simplemente es una orden Y ya no Ajá Pero si él nos orienta Y nosotros vamos Y nos dejamos guiar Pues es más fácil Claro ¿Verdad que sí? Porque nosotros Tenemos la decisión De movernos O de no movernos Eso se respete Libre albedrío Siempre se va a respetar Ajá ¿Cuántas horas Se hicieron para acá? Cinco horas Pero ya hasta se lleva Sus chocolates Constanzo Los Constanzo ¿Verdad? Que son los mejores De aquí de San Luis Bueno Y esta norma ¿Se fue sin nada? No Pues se fue sin nada Dejó la bolsa Ahorita vamos a ir por ella Yo lo voy a llevar Ahorita vamos a ir por ella